La Biblia 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 ¿Vas a sus culturas? ¿Algo que se divide de...? Me identifico con la sus cultura Es la que se define como modal Aunque no me etiqueto Contracultura Algo que se opone a Forma de ver y de pensar diferente a otras Podemos hablar también de modas Ser vanguardista en la ropa y en todo eso, ¿no? ¿La contra cultura o en las subculturas podrán estar de modal? Eso no es una moda, es un estilo de vida Es aquí como comenzamos un viaje a través de nuestra ciudad donde pasaremos por varios lugares y varias maneras de pensar. La cultura es la acumulación, el bagaje que conceptualiza a toda una sociedad dentro de un esquema nacional. El bagaje cultural se refiere a toda la carga de elementos que le dan color y matiz a los aspectos de una nación. Estamos hablando de que la cultura es la mezcla de todos los elementos, la música, la comida, las costumbres, la religión, el idioma, el folclor. Básicamente la podemos definir como su nombre lo indica, algo que está en contra de la cultura, opuesto a lo establecido por la sociedad que marca los límites de la actuación de cada sector de una cultura determinada, mismo que pretende quebrantar lo establecido. Es común confundirla con la subcultura, pero existe una diferencia notable en los dos conceptos. Debemos tener claro que las subculturas son grupos pertenecientes a un grupo mayor o culturas dominantes, mientras que como ya se dijo, la contracultura le hace frente. Vamos a hablar que una contracultura tiene un efecto de idiosincrasia, un efecto de forma de ver y de pensar diferente a otra. Por lo tanto se le llama contracultura en referencia a algo. Todo depende del cristal con que se mira. Una contracultura no es en sí misma, porque no podemos hablar de que las culturas sean positivas o negativas. Son. Soy Adjael, Adjael, soy Dar, Dar viene de Inglaterra, todo eso significa muerto en vida, significa estar en contra del sistema social, estar en Inglaterra, estoy hablando de 2800 años antes de Cristo. Las gotas, siempre los tres gotas, eran que usaban los mineros en la clase baja, la clase humilde. Después viene el pospón, el pospón, los siglos, y después ya viene el pospón, el pospón en inglés, y después viene el edad, y somos hijos de los pocos. Comienzo yo creo por finales de los 70, en Europa principalmente, y uno de los principales exponentes son los ex-listos, que puede ser, puedo explicarse como la inconformidad de la sociedad marginada hacia la monarquía. La contracultura en México es interesante observar como los diversos movimientos contraculturales tuvieron sus orígenes en movimientos históricos en el que la sociedad agudiza su rigidez y trata de estandarizar actitudes y las modas. Como consecuencia de estas premisas, surge el pensamiento de uno de los ideales primordiales de una contracultura, que es la búsqueda de la libertad y de nuevas maneras de una responsabilidad y de trabajo productivo del mundo adulto. ¿Y por ejemplo, qué piensas del racismo y de la moda? Del racismo, no, aquí en México, pues la lástima que el propio racismo se está haciendo, pero hacia el lado de los campesinos. En México, pues el güerito es el hermoso, el campesino es el jodido, es el culero. En este caso, acá nada, pues en México se hace falta mucha idea. Los miembros de una contracultura tienden a abandonar parcialmente sus ideales cuando tienen la necesidad de convivir o regresar totalmente a la sociedad tradicional. O sea, cuando crezcas, cuando tengas, supongamos, 30 años, ¿crees que cambia tu manera de pensar? Y manera de pensar nunca. Entonces, para integrarme a lo que es este mundo laboral y todo eso, igual se tiene que bajar un poco la forma de vestir, integrarte un poco más, pero la ideología no cambia. Si eso lo traes dentro, realmente no puedes arrancar. Más allá de que una subcultura afecte a una cultura, pues tenemos que pensar que un subconjunto forma parte del conjunto. Claro. Estas subculturas le dan toda su conformación a la cultura. La palabra misma se define como algo que está debajo de la cultura. Un sector subdesarrollado de cualquier cultura que crea una especie de minicultura. Misma que por combinación de sucesos tomará identidad. ¿Cómo definirás tu ideología? Es, este, más que nada una filosofía. No importa tanto realmente cómo te vistas. Yo lo hago simplemente por gusto personal, ni también lo que te cuelges, ni nada. O sea, simplemente trata de ir a un nivel más profundo de lo que la gente por lo general va. Y pues, no sé, no tenerle miedo a esa clase de emociones del ser humano que por lo general la gente tiende a rechazar porque las catalogas como negativas. Entonces trata de aceptarlo y ver tanto lo bueno como lo malo. De la misma manera que la cultura, la subcultura es un sistema de significados, modos de expresión o estilos compartidos con un grupo. A diferencia de la contracultura, la subcultura tiene más significados, ya sea porque es más un complemento de la cultura que una oposición. Una subcultura, como se ha dejado en claro, es un grupo de individuos que pertenecen a un grupo mucho mayor. Pero generalmente difieren en alguna manera o con lo que buscan romper. Sin embargo, es vital resaltar que a pesar del intento de las subculturas por desviarse de la sociedad y de su cultura, no pueden evitar contener elementos de la clase principal o dominante. Como estaban en contra de la reina Isabel de la monarquía, y ella estaba en contra de ellos, se sublevaron y escriben en contra, por ejemplo, muérala, muérala policía, acaben con todo el sistema. Y se inventa el baile que se llama el esplam, que quiere decir golpe, creado por uno de los integrantes del grupo de los Sex Pistols, Johnny Rotten, y su cabeza, Sid Bissett. La segunda característica a destacar en las subculturas, nos dice que el estilo es una forma cultural que incluye tres elementos principales, la imagen, el argot y la conducta o porte. El vestirse así no nos va a hacer por vestirme, cada cosa tiene significado. Si ves esto, ves iniciación al vampirismo, igual que esto, esto es elegancia, estar muerto en vida. Otra característica importante de una gran cantidad de subculturas es el tipo de música que escuchan. En repetidas ocasiones, un género específico de música funciona como vía de expresión y pertenencia para estos subgrupos. Por ejemplo, un darte, él escribe lo que él ha sufrido, lo que ha vivido en su vida, que hacían cosas buenas, cosas malas. Entonces, al escribirlo, lo interpreta y entonces eso es lo que se llega a cantar. Por ejemplo, está Robert Smith de Dicure, entonces ellos, ellos exactamente, ellos expresan su forma de ser. Gracias.